Oh no, mira quien llego Oh no, reconoce que soy yo Oh no, el coro no se activo Oh no, y la vida empezó Oh no, el culo va por voto Oh no, y la muerte se buscó Oh no, que paso El ritmo te enfermo Bien conscientemente no pienses que Raz se vence Diga lo que pienses, no escondas entre los dientes Ya son muchas las mentiras, no importa lo que digas Puro juego y como pichas yo te pongo en una línea Poco a poco se termina, aire puro en tus pulmones Morado ya te pones, en el corazón ya no responde Entonces la oscuridad ya te oculta No me acusias ni la culpa de que seas un hijo Aquí ya empieza la matanza, no está mal, se está melaza Ni es pesado y lo que falta ni lo pienso es que no alcanza No soy carro ni soy lancha, soy un camión con una carga Con las cacas de las vacas, para dejarlo en la cara Mira lo que pasa si no entiendes mi manera Ni el pronóstico, espera la furia de mi prometa Y te arrastra y no te falta y en la mente te da vuelta Y lamentablemente entra lentamente en tu conciencia Oh no, mira quien llegó Oh no, reconoce que soy yo Oh no, el corrido se activó Oh no, y la guerra empezó Oh no, el culpón la provocó Oh no, y la muerte se buscó Oh no, que pasó El ritmo te enfermó Y yo te digo la verdad Y te digo la mentira, tú me inspiras Para yo en esta familia Y te digo la verdad Es que llegó tu muerte y la suerte que tenia No te llega por el frente Indesante yo te digo que mi Vegas viene si tu quieres Yo te meto Pero si tu quieres Es mas probable que yo coja tu m***** En el estilo chave Ojaí Toco orando como muchachito Dedico que tu eres m***** Oh my God Y tu eres un merrito Oh my God Y tu eres un m***** Pero mira yo dedico que la muerte viene al frente Indesante, mala suerte es lo que yo doy a ti Y yo te meto y digo que eres bueno Es verdad, nunca dirás una mentira Como así Oh no, esto se acabó Oh no, mira quien nido Oh no, reconoce que soy yo Oh no, el corrido se activó Oh no, ni la guerra empezó Oh no, ni la muerte se buscó Oh no, que pasó El ritmo te enfermó Continuamos la c***** Rellamándolo sin tocables Música pa' los maleantes Influencia de la calle Influencia de la muerte Y así termino, te escuerdes si tú quieres Pa' que no tengan que verte Ya que explote tu enojo Yo te escupo en el ojo Y te robo el tesoro Queda limpio como cloro Y seguimos como locos Dulce como el aguacocos Esa f*** que se tiene Me dejo tu calor Llámame a ti que conquista lírica Que te liquida Te contagia como el sida Te incomoda en tu vida Esa liquidación lírica Llegamos para m***** Puerto Rico por aquí Costa Rica por acá Esa ya se enrumente Y ya empieza el temor Y la muerte que soñabas Te va a llegar peor No esperabas este fuego Más caliente que el infierno Destrucción del mundo entero Destrucción de ti Y la muerte que quería Yo te lo voy a dar Y mejor desapareces No eres parte del plan Y ya donde lo buscamos Donde quiera que están Yo lo quito con machete Y espada mala suelta Oh no, esto se acabó Oh no, ni de quien llegó Oh no, reconoce que soy yo Oh no, el corito se activó Oh no, la guerra terminó Oh no, y la muerte se buscó Oh no, que pasó El ritmo de enfermo Oh no, 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 que pasó